con la gente, pero la telegrafía es linda también, tiene su otra, qué sé yo, su otro encanto, ¿no? Tiene, es más, claro, no, no, cómo te puedo decir, es más dura, ¿no? Tener el contacto ahí, todo, pero es su encanto, a mí me gusta la telegrafía también, pero bueno, ya te digo, me está costando, me está costando, pero una vez que le valen, a veces no tenés condiciones para hablar, y por ahí con telegrafía, vos te metes, que nosotros estamos utilizados en 40 o en 10 metros, y por ahí te manda un DX, ¿eh? Así que, este, es bueno eso, lo que pasa es que hay que ir despacito, ¿viste? Porque por ahí te sale, qué sé yo, un tipo de ahí que no te acorda la distintiva y todo eso, para ubicarte en el lugar, y se complica, pero no, no hay que tenerle miedo, yo no le tengo miedo, pido la disculpa del caso cuando me equivoco y listo. El otro día, este, fuimos a la comida esa que hicieron en el Mar de Ajó, y bueno, y conocí a un montón de gente que realmente que hablo todos los días, o que hablamos, nos conectamos, nos tratamos, hacemos chistes y todo lo que vos quieras, y resulta de que ni idea tenía como eran las personas, ni como era yo tampoco, y ahí nos contactamos, y bueno, una alegría bárbaro, la pasamos bárbaro. Ese es el tema, y bueno, pero, este, es un ambiente lindo, che, es un ambiente lindo. Por ahí puede haber algún desaforado, ¿viste? Yo soy lo menos. Este, mirá acá, lo último, estaba llegando medio jugado, Fede, muy jugadito, no sé cómo estoy llegando ahí yo, pero, bueno, eh, no sé la hora que vos tomaste de, de la emisión, pero yo tengo 21 a 15, si querés sentarla vos en eso, y este, acá me están, me están filmando, che, parezco un cadete, yo acá, este, bueno, eh, después yo te voy a hacer llegar la, la QSL, una mía y una del Radio Club, acá donde estoy operando, en este momento, eh, dame, tu, pasame tu, tu dirección ahí del Radio Club, yo ya te digo, la de acá es, eh, mandala directamente acá, Charlie, Charlie, 480, eh, Charlie, Charlie, 480, cuarto, octavo, cero de nada, Charlie, papa, 1900, primero, noveno, cero de nada, cero de nada, la plata, eh, mandala directamente ahí, yo te voy a mandar ya mañana mismo, la salvo, y te la despacho, Fede, eh, para que tenga el recuerdo mío, y del Radio Club, acá también, eh, adelante, Lima Unifor 6, Delta Gol, eh, en práctica operativa, operador 2.39 Federico, la que entrega la Lima Unifor 7, Delta November Alpha, a bordo de la Lima Unifor 4, Delta Romeo Charlie, uy, Lima Unifor 7, Delta November Alpha, a bordo de la Lima Unifor, con un par de la Lima Unifor, no, no, está grabando un par de la Lima Unifor, con un par de la Lima Unifor, con un par de la Lima Unifor, operador 2.39, mirá vos, en su primer contacto, fue, una persona con un javi, mirá vos, nunca, ciertamente, nunca, de los, de los pocos raros que te darás de conozco, eh, llegué a escuchar que ahí que nadie me había enseñado su primer contacto con alguien y como un jacquete pero, la verdad, felicitaciones, la verdad, felicitaciones pero, si, si, yo te digo, yo, no sé, pero, yo, 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 la osiré a cualquier hora no me importa la hora de la osiré, yo te digo, la osiré a cualquier hora capaz estamos en las 11, 12 horas de la mañana y te digo, estoy enfrentado acá, no se escucha el cubo, se escucha el cubo, viste es, muy importante, es, es la verdad porque, directamente, luego, como te dije antes, se manina y los pies, se la mueva, es, solamente, se la toca pero, lo que nos encuentro, es como algo, como decir